... Siguen reivindicando y en este caso informando a pesar del cambio de gobierno, la coordinadora palentina en defensa de las pensiones públicas no se fía y permanece a la espera de los pasos que pueda harar el Ejecutivo de Sánchez. Mantiene sus exigencias que pasan por derogar los últimos factos en pensiones, la reforma laboral y el factor de sostenibilidad como vías para blindar el sistema público de pensiones. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Es jueves 21 de junio. El Partido Popular ya está metido en el proceso para elegir por primera vez a través de primarias a su secretario general. En Valencia, desde el PP, nadie expresa públicamente su opinión acerca de sus preferencias. Veremos quiénes acompañan esta tarde a Pablo Casado a su paso por la capital. Lo que sí que han hecho en la sede de los populares palentinos es explicar el funcionamiento de la red de protección a familias afectadas por la crisis, que ahora cuenta con un nuevo marco legal. En Valencia, en 2017, atendieron a más de 13.000 personas con una inversión de 10 millones de euros. El campus de la Ayutera trabaja de forma conjunta con la Universidad de Braganza en Portugal para ofertar un máster sobre forestales. El objetivo es que se pueda impartir el próximo curso. Además, colabora con otras universidades lusas con las que mantiene un intercambio de profesores y de alumnos. Hoy han celebrado el duodécimo seminario luso. No consiste en realizar posturas imposibles ni requiere tener un fondo físico envidiable. Hablamos de la práctica del yoga. Hoy, en el Día Internacional de esta disciplina, desmontamos falsos mitos y les acercamos un poco más a esta práctica con beneficios físicos y mentales. En la mañana de hoy, el Chocolate Estrapa, el Club Deportivo Maristas, por lo tanto, ha presentado el proyecto para la próxima temporada. Chocolate Estrapa seguirá siendo el patrocinador principal, pero también seguirá contando con la ayuda de Ayuntamiento y Diputación Provincial. Ello significa que en estos tres conceptos, más de la mitad del presupuesto está ya cubierto sin haber empezado. Hoy, temas de corte social y laboral son noticia. Comenzamos. La coordinadora Palentina, en defensa del sistema público de pensiones, ha salido hoy a la calle para informar a los ciudadanos sobre sus reivindicaciones. Piden la derogación de la reforma laboral y la eliminación del factor de sostenibilidad, entre otras medidas, para blindar el sistema público de pensiones. Palencia tiene cerca de 42.000 pensionistas. De ellos, más de 25.000 son jubilados que cobran casi 1.100 euros de media. Un colectivo que no ha dudado en salir a la calle para defender las pensiones. Las ejecutivas de las coordinadoras son personas que cobran más de 1.000 euros. No están pensando en ello. Estamos pensando en las personas que cobran 600, 700 y que no les llega al final de mes. Y que detrás les vienen los hijos que están desempleados. La coordinadora aboga por blindar el sistema público de pensiones, para lo que considera vital eliminar el factor de sostenibilidad y la reforma laboral, entre otras medidas. Las leyes sobre pensiones no solamente nos afectan a nosotros, que les puede afectar a los que aún están trabajando. Con estos sueldos, ¿cómo se va a poder tener pensiones privadas? Lo que hay que es subir los sueldos y fortalecer a la función pública. Bajo el lema, gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden. La plataforma mantendrá las movilizaciones, aunque con menor intensidad, por el verano, a la espera de ver qué pasos da el nuevo Ejecutivo del PSOE. Veremos. Es una nueva frase de los partidos políticos y del gobierno y de todo el mundo. Bueno, el del IPC, pues veremos. Seguirán informando a la población y esperan que sus reivindicaciones sean atendidas por su bien y el de los que vienen detrás. La protección social es mayor en Castilla y León que en el resto de España, según aseguran desde el PP. Lo atribuyen a la ley regional que sustenta la red de protección a familias afectadas por la crisis. En Valencia y durante 2017 se ayudó a través de esa red a más de 13.000 personas en distintas situaciones de riesgo. Se trata de una ley que ha contado con el respaldo unánime de todos los grupos en las Cortes. Busca garantizar que todos los ciudadanos puedan ejercer sus derechos en situaciones de extrema vulnerabilidad. El Partido Popular no solo se preocupa de prestar servicios de calidad a las personas más vulnerables, sino que a partir de ahora blinda, a través de esta ley que hemos aprobado, el derecho a recibir servicios y prestaciones. Refuerza la red de protección de familias afectadas por la crisis que se creó en 2013 y que durante el pasado año atendió en Valencia a más de 13.000 personas con una cuantía global de más de 10 millones de euros. Lo harán ahora en un ámbito más amplio. De tal forma que no solo se pretende llegar a las personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad económica y social, sino que también lo que se da una especial atención es a las personas que se encuentran en desamparo personal. Por ejemplo, las víctimas de violencia de género o los menores desprotegidos o las personas mayores incapacitadas y en desamparo. Aseguran que estamos ante un sistema pionero en España de protección social para frenar la exclusión de las personas en riesgo de sufrirla. La nueva propietaria de Europac, la británica de S. Smith, se ha comprometido a mantener los puestos de trabajo de la fábrica de dueñas y también las condiciones laborales. De ese modo va a subrogar los 600 contratos. Lo que queda en el aire son los puestos directivos y de confianza que van a depender de la decisión de la nueva compañía. El cambio será definitivo a partir del mes de septiembre y en el mes de julio el presidente del Comité Intercentros asistirá a un encuentro a Londres para conocer los detalles de la operación. Dos novedades en el Pleno Municipal de hoy. La primera se adelanta a las 5 de la tarde y la segunda se va a realizar en diputación como consecuencia del derrumbe que tuvo lugar recientemente en el consistorio capitalino. Sobre la mesa en el orden del día, la modificación de la relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento que va a suponer un incremento salarial de unos 600.000 euros para los empleados públicos. Saldrá adelante con el apoyo del PP, la abstención del PSOE y el voto en contra de Ciudadanos y Ganemos que consideran que se van a generar agravios comparativos. Además se van a debatir dos modificaciones del Plan General de Ordenación Urbana y cuatro mociones, entre ellas una de Ganemos de apoyo a Renault. El PP se encuentra en periodo de elecciones, siete candidatos hay para presidir el partido a nivel nacional. Uno de ellos, con raíces palentinas, hace escala hoy en Palencia. Pablo Casado estará en la Plaza Mayor a las cinco de la tarde, a la misma hora que ese pleno municipal, por lo que se espera que no le acompañe ni el alcalde ni la presidenta del partido. No obstante, ambos prefieren no posicionarse con respecto a su voto. Vamos, que no se mojan. Como es lógico, siendo la presidenta del Partido Popular de Palencia, pues yo no me voy a posicionar porque lo que parece razonable es que en este caso esa libertad la ejercen los afiliados libremente sin que la responsable máxima de la organización en estos momentos se posicione. También le digo que todos son buenos candidatos. Y si somos cuantos más seamos y menos interferencias, mejor será para tener el mejor resultado. Y con esa línea y con esa convicción, pues por supuesto cada uno tiene sus favoritos, por supuesto, pero esto es como las elecciones. El voto es secreto y lo vamos a mantener así. Más procesos internos. Las bases de Izquierda Unida-Palencia han dicho sí a la confluencia con otras formaciones políticas de cara a las próximas elecciones. El 78% de los votos fueron favorables en la consulta frente a un 18% de los votantes que optaron por el no y un 3% que se abstuvo. El censo de electores era de 176 personas. De ellos apenas ejercieron su derecho, un tercio de los mismos. Los municipios y la Federación Regional de Izquierda Unida tendrán la última palabra a la hora de plasmar las coaliciones bajo la denominación Unidas. Vamos con el resto de titulares que nos deja esta jornada de jueves en Palencia. Les damos cuenta de la liquidación de aguas de Levanza y de acciones formativas de la Guardia Civil, entre otros asuntos. Lo hacemos en nuestro apartado de breves. La Guardia Civil ha impartido 70 charlas en diversos colegios de la provincia de Palencia durante el curso escolar 2017-2018. Los temas, los riesgos de Internet y las redes sociales, el acoso escolar, la prevención de las drogas y el alcohol y la violencia sobre la mujer. Diputación ha abierto el plazo de solicitud de ayuda a la reparación, conservación y mejora en los centros de educación infantil y primaria. Destinadas a los ayuntamientos del medio rural de la provincia de Palencia, se contempla un importe de 240.000 euros. Además, destinará 135.000 más para contratar a 10 jóvenes para mejorar espacios públicos de los municipios del medio rural. Ciudadanos ha solicitado la comparecencia del director general de Competitividad de Industrias Agroalimentarias al conocerse de la liquidación de aguas de Levanza. La formación naranja quiere evitar que los 14 millones de euros invertidos y sujetos a ayudas públicas se pierdan. Dicen además que el programa confeccionado por el ayuntamiento para conmemorar los 25 años del teatro principal es muy pobre. Las heladas del pasado año y el verano seco dieron al traste con parte de la cosecha de 2017 de la denominación de origen arlanza. Este año aseguran que la maduración de la uva ha sido buena, podrán hacer vinos de distintos tipos, pero no conocerán la calificación de la añada hasta el día 27 de junio. Esa jornada tendrá lugar la cata por parte de expertos en Baltanás. Allí podrán conocer también el Museo del Cerrato. Al igual que en Castilla y León, los productores de ovejas churras trabajan para recuperar esta raza autóctona. En Portugal hacen lo propio con dos razas porcinas. La Escuela Superior Agraria de Coimbra realiza un estudio en colaboración con las empresas para ponerlas en valor. Es el tema que han abordado hoy en la duodécima edición de seminarios lusos del campus de la Yutera. Investigadores de la Universidad de Coimbra en Portugal trabajan en colaboración con empresas y asociaciones de ganaderos para recuperar dos razas autóctonas porcinas que están en peligro de extinción. En 1850 entraron en el país luso otras razas de peor calidad, pero de mayor producción. Ahora realizan trabajos de mejora genética para recuperar esta ganadería. Lo que recuperan es una raza de calidad, sobre todo, dijo presunto, que en castellano es jamón, y el jamón por un lado, y por otro lado está el lechón. El lechón de Bairrada, que es un producto que se consume mucho en la zona centro y que tiene un sabor excelente. La apuesta no está en el coste de la producción, sino sobre todo en la calidad y el sabor que tiene esa carne respecto al porcino industrial. Un tema que han abordado en el campus de la Yutera dentro de los seminarios lusos. No es la única colaboración con el país vecino. La universidad está trabajando para ofertar un máster conjunto entre el campus palentino y la Universidad de Braganza sobre forestales. A la creación de un máster conjunto con Braganza, o sea, un máster forestal, en donde parte de los alumnos pueden cursar aquí asignaturas, después cursarlas allí, tienen un doble grado, digamos internacional, como si lo hubieran cursado en Portugal y los portugueses como si lo hubieran cursado también en España. El máster conjunto podría ofertarse a partir del próximo curso. Hoy es el Día Internacional del Yoga. Esta tarde a las 7 se va a celebrar un encuentro en Huerta de Guadían para practicar esta disciplina. Pero antes, hasta mañana, nos hemos acercado a la Escuela Bella Luna para derribar mitos sobre esta práctica y acercarnos a una actividad que ha cautivado a millones de personas en todo el mundo. Pasamos a Surya Namaskar. Ya sabéis que es un encadenamiento de asanas que va en dinámico. Esto nos va a ayudar a abrir el cuerpo, a alongar todas las cadenas musculares principales. Son los primeros minutos de la clase de yoga de Hester. La instructora trabaja en un plano físico, mental y espiritual con sus alumnas. A veces, como en esta sociedad hay tanto culto a lo que es el cuerpo, se le ha ido cortando las alitas de lo que es el yoga en global. Siempre acompañada de este instrumento. En esta época que vivimos, con sus prisas y sin sus pausas, saludar al sol es más necesario que nunca. Enseguida lo sienten como un espacio de escucha y de cuidado y de poder parar. Pero nos recuerdan que huyamos de estereotipos de posturas imposibles que se comparten en las redes sociales. El yoga se adapta como un guante a cada cuerpo. Sin tener que ni imitar a nadie ni realizar más allá de lo que tu cuerpo y tu mente te puede llevar. Hoy, ¿por qué no? En el Día Internacional del Yoga, reconcíliese con su cuerpo, relaje, envoltorio e interior y descubra por qué esta disciplina gana cada día centenares de adeptos en todo el mundo. Pues así damos paso al resto de la actualidad deportiva. Alberto, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, no le falta el respaldo a Valencia Baloncesto. Vuelve a ser chocolate extra para Valencia este año. Y el Ayuntamiento y la Diputación siguen con su propuesta, teniendo en cuenta que en los últimos años el presupuesto de la primera plantilla rondaba los 600.000 euros, pues ya tienen cubierto entre todos más del 50%, con lo cual se asientan las bases para la próxima temporada. Ahora, con un pabellón el doble de amplio, es de esperar que bajen los precios de los abonos y también a la par pueda subir el presupuesto. Pero conocemos más detalles después de la rueda de prensa de la mañana de hoy. El chocolate estrapa seguirá siendo. Chocolate estrapa gracias a un acuerdo que evita concretarse de cara al público. Una actividad dulce y golosa. El buen final de temporada y la gran respuesta del público en el nuevo pabellón han convencido a la chocolatera. Un equipo que lleva a Valencia en el corazón, que representa a todos los palentinos y que, como nosotros, se esfuerza por demostrar a todo el país la riqueza, la profesionalidad y el talento que esconde nuestra región. Por delante, una temporada clave. Entendemos que es un año fundamental para el futuro del baloncesto en Valencia y provincia. Porque el objetivo es mirar a la ACB y, aunque no la citan, los representantes de las instituciones lo tienen claro. Ahora nos falta el siguiente, hacer la mejor de todas las temporadas y cumplir al final con ese sueño. Tiene un objetivo claro y concreto, que nuestro club esté lo más arriba posible. Será en una temporada que se anuncia más competitiva incluso que la de este año. Vienen ciudades muy fuertes, Bilbao, Sevilla, Granada, Valladolid. El objetivo fundamental es que nosotros podamos competir con esos grandes equipos. La directiva ha conseguido cerrar los acuerdos de Patrocínio más de dos meses antes que el año pasado. Una seguridad que posibilitará avanzar antes y mejor en el mercado. Y del tema económico al tema deportivo, ¿qué va a ser? ¿Cómo va a ser la plantilla de la próxima temporada? ¿Qué hay de lo mío? Podría decirse en el caso de Urko Otegi. Pues vamos con ello. El chocolate estrapa ya sondea el mercado en busca de fichajes. Mirando un poco cómo está el mercado. Digamos, un poco de la gente del año pasado que nos puede interesar y viendo un poco el mercado y viendo un poco lo que pide el entrador. También han iniciado conversaciones con algunos de los jugadores que busca renovar. Grimao tiene el contrato y si ya se está trabajando en hacer la plantilla, Urko, pues sabéis que en esta semana nos dará la contestación. Somos optimistas y esperemos contar con él. Intentará el chocolate estrapa crecer también en masa social con distintas iniciativas. Para hacer una zona de abono joven, hacer un abono familiar, hay muchas alternativas que todas están inventadas. El tema es encontrar la que nosotros sea mejor para Palencia y provincia. Iniciativas que afectarán también al bolsillo. Hay más localidades y el precio del abono para distintos colectivos será más reducido. Para intentar que sea lo más asequible porque ahora tenemos un poco también margen para hacer más cosas que antaño. Antaño estábamos bastante constriñidos y limitados por el espacio y ahí va a estar la clave. Si somos capaces de transmitir esa ilusión, esto a una masa social importante, vamos a crecer sí o sí. El presupuesto crece en una liga de máxima igualdad. Y vamos mientras tanto con el capítulo polideportivo para poner el punto y final. Segundo partido en Becerril del trofeo Plaspisa-Diputación. Están midiéndose en esta ocasión el Maristas y el Padre Claret, dos equipos de colegio que están dando mucho que hablar. Este partido corresponde a los cuartos de final de la categoría Plus. El Ayuntamiento ha aceptado la petición del Club Internacional para poder jugar los partidos de la División de Honor Juvenil en la balastera. La concesión tiene la condición del estado del terreno de juego que no parece que quede muy bien tras el concierto de Maluma. Jorge Taboada relevará a Alfredo Liedo al frente de la Escuela de Fútbol de Villa Muriel. Taboada ha estado muy unido en las últimas temporadas a Lolo, al que ha ayudado en labores técnicas. Éxito del torneo benéfico del San Juanillo, en el que tomaron parte 75 equipos en las diversas categorías, logrando alcanzar 1.100 kilos de alimentos que se entregarán a Cruz Roja para repartir entre las familias más necesitadas. Qué bonito es el pabellón, ¿verdad? Ya si pone unas porterías de fútbol, sale y juega en el trofeo para la Pisa, quedaría maravilloso. Precioso, bueno, vamos a ver para la próxima temporada. Mañana vamos a ver si tenemos un protagonista importante en Palencia. Bueno, pues ya nos contarás, Alberto, estaremos pendientes. Ya ha empezado el verano, ¿cómo lo hemos recibido en la provincia? Pues con alerta amarilla por tormentas que podrían venir acompañadas de lluvias localmente fuertes, vientos o incluso granizo. Mañana los cielos aparecerán poco nubosos o con nubes bajas a primeras horas en el norte de la provincia y con nubosidad de evolución durante toda la jornada. En la montaña palentina, desde la zona de Guardo hasta Aguilar de Campó, las temperaturas mínimas podrían alcanzar hasta 10 grados centígrados, mientras que las máximas podrían ser de 25 en algunas localidades. Habrá probables chubascos sobre todo en zona de montaña y temperaturas mínimas y máximas en descenso, especialmente en la zona norte. Más al sur, en las comarcas de La Vega, La Valdavia o El Boedo, las temperaturas oscilarán entre los 13 y los 28 grados centígrados, mientras que más al sur, ya en la zona de tierra de campos, el mercurio podría alcanzar hasta 30 grados en algunas localidades. Valores que se superarán en la zona de La Nava y sus entornos, así como en las localidades situadas más al sur de la provincia, como Amputia o Dueñas. Habrá a lo largo de toda la provincia un elevado riesgo de lluvias y tormentas y soplarán vientos del noreste y el este. También en la zona del Cerrato, una comarca donde las temperaturas oscilarán entre los 15 y los 30 grados centígrados. Así ocurrirá también en la capital, con temperaturas oscilando entre 15 y 30 grados centígrados y amplia presencia de nubes a lo largo de toda la jornada. Una tendencia que se mantiene a lo largo de los próximos días, nubosidad e incremento progresivo y ligero de las temperaturas, tanto mínimas como máximas. Ya han comenzado las ferias alimentarias de la Diputación. Siete localidades acogerán este evento hasta finales de agosto. De esta manera, la institución busca promocionar la marca Alimentos de Palencia a lo largo de toda la provincia. La celebración siempre va a coincidir con eventos destacados de cada localidad. No te lo pierdas, consulta en la página web de la Diputación Provincial. Por quinto año consecutivo y durante todo el mes de junio, la provincia de Palencia se convertirá en el lugar de referencia para amantes y profesionales de la fotografía. Foto3 y la Asociación Contraluz vuelven a contar con la colaboración de la Diputación y Ayuntamiento para organizar el Pallantia Foto. 23 exposiciones, talleres, rallies fotográficos y mucho más. Valencia Legua Legua celebra este año una edición especial organizando pruebas en las localidades que han elegido los propios participantes. Consulta el calendario. Se disputan hasta el 24 de junio. Volvemos a partir de las 9. Que tengan muy buena tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!